Al ámbito de las colonias, ¿cómo se vienen organizando con este tema? Bueno, ya estamos realizando lo que tiene que ver con las licitaciones previas, los elementos, todo lo que tiene que ver con las colonias. Decirle que este año vamos a comenzar el 7 de enero y va a durar hasta el 31 de enero. También estamos trabajando en talleres de capacitación, que se le va a dar a los profesores, instructores, que tienen que ver con RPC, que tienen que ver con emergencia, bueno, por algún siniestro que pueda suceder. También hemos tenido una primera reunión con intendentes, secretarios de gobierno y directores de deporte para ir viendo los predios, sus habilitaciones que tienen que traer y luego de que cada uno de los municipios traigan estas habilitaciones, vamos a empezar a hacer lo que es la inscripción. ¿Hay algún cupo también de chicos que se haya estipulado? Bueno, el año pasado trabajamos con 25.000 entre chicos de 6 a 12 años, personas con discapacidad a partir de los 6 años y adultos mayores a partir de los 60, trabajamos un cupo de 25.000. Yo en reuniones que he tenido con el gobernador, él me pidió, viendo una problemática que se planteaba en los departamentos de zonas alejadas, que muchos de los chicos no podían hacer este disfrute de las colonias, continuar con este programa alimentario que lleva el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, como es comedores escolares y desayunos fortificados, para que le pudiéramos dar continuidad y darle la posibilidad a aquellos chicos que viven en los distritos más alejados, de poder hacer también ellos un disfrute y que no tengan tantos gastos en lo que es el traslado. Dos preguntas. La comida de los chicos, ¿quién la va a realizar? Si una empresa privada y la segunda, ¿vamos a recibir alguna ayuda de la Nación para la alimentación de ella? Bueno, el año pasado, por decisión también del gobierno de la provincia, absorbió, digamos, todos los gastos que tenía que ver con las colonias de verano, jardines de cosecha, y empezamos con este programa alimentario en las escuelas, pero en el mes de abril yo tuve el llamado del secretario de Educación de la Nación, en el cual firmamos convenio y vino retroactivo el costo total de las colonias de verano por parte de Nación en Apolo. ¿Podría suceder lo mismo este año? Estamos haciendo el programa, el mismo proyecto que presentamos el año pasado con las ampliaciones pertinentes y estamos solicitando estos fondos a Nación.